Oración espiritual San Jorge bendito, amar a tus animalitos con un cordoncito bendito, para que no nos pique ni a mí ni a mi familia. Gracias a Dios por las criaturas. De corazón, sé que cada animalito tiene su función, pero te pido que estos alacranes se vayan de mi casa. Ayúdame para que los alacranes se vayan por un lado y yo por otro, que no regresen más a molestarnos e infectar nuestra vida. Concédenos tu poder, San Jorge, para que podamos elegirnos compartir nuestra casa con esos animales, que aunque también tienen derecho a existir, es mejor si lo hacen lejos de nosotros. Oh bendito San Jorge, no dejes que estos animales se queden mucho tiempo en mi hogar, que se vayan, que no tengan problemas con ellos. Bríndanos tu clemencia para vivir sin miedo. Bríndaselas también a estos animales y ayúdanos a que no contaminen nuestros sagrados alimentos, mente y hogar. Amén. Otros videos que te pueden interesar. Suscríbete y no olvides darle me gusta. Gracias. 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 Gracias.